Hola chicos, ¿qué tal? Pues hoy voy a enseñar lo que sería siendo mi nuevo nivel, ¿vale? Entonces pues lo voy a jugar ahora y bueno, espero que lo disfrutéis. Yo no voy a estar hablando mucho, ¿vale? Porque no quiero comentar para que podáis escuchar la música. No quiero comentar mucho. Al igual tardo un poco en pasarme el nivel, ¿vale? Pero... Si se hace muy largo pues ya haré alguna pausa o algo hasta que me pase el nivel, ¿vale? Pero por ahora... Pero ahora voy a jugar para que pueda ir de nivel. Bien. GG chicos Bastante cortito el nivel Me esperaba tardar más Pero bueno Mira, así no se os afecta antes al vídeo Y bueno, cuando acabéis el nivel Poner un comentario Poniendo hasta donde habéis llegado Espérate, esto lo voy a revisar Vale, podéis poner un comentario Para decirme hasta donde habéis llegado este nivel Podéis darle a rate Yo lo pondría en el nivel normal o hard Podéis hacer un rate aquí De estos sios Le dáis a la estrellita y ponéis hard Por favor, un comentario que ponga 100 Y bueno, chicos Hasta otro vídeo Nos vemos Ah, por cierto He cambiado de grabadora Y ahora sí grabando con no recuerdo Pero bueno Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!